musicoterapia y medicina natural el programa de musicoterapia y medicina natural que dirige josé miguel moreno martínez especialista en musicoterapia va dirigido a todas las personas que apuesten por una mejor salud física y mental entrevistas mesas redondas coloquios etcétera con la diversidad que nos merecemos sintoniza con la 107.5 de la fm nuestra radio enlace todos los jueves en vivo y en directo de tres a cuatro de la tarde no se os olvide os lo recordaré musicoterapia y medicina natural bueno pues seguimos porque realmente no sé hay alguna conexión que no podemos conectar con don josé hoy pero vamos a tener que no podía faltar en esta ocasión ni en tantas ocasiones a vanesa moreno garcía ella como artista van con soul ella vocalista en pisa pedales actualmente cantante corista compositora y letrista social es gae y miembro de la academia de la música en españa y bueno y no podía faltar menos también que está como menos podía con ello con asumes y bueno estuvimos esta esta semana el domingo dando los premios que fue pues algo importante algo importante que se va haciendo todos los años pero ahora lo comentaremos os dejo con el con el pastel en la boca con el caramelo en la boca como se suele decir los premios de sancho panza que se fue así este domingo con asumes como presidente tony antonio y de la asociación de humoristas españoles y bueno pues vamos a tenerle vamos a comentar porque hay muchas cosas para comentar y hablar y dialogar que es importante dialogar es muy muy importante musicoterapia y medicina natural musicoterapia y medicina 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 Amén. Bueno, pues continuamos. Vanessa, ya te he presentado porque tú eres una mujer muy presentada, con muchas cualidades, con muchas pretensiones, con muchas actitudes, y bueno, porque voy a hablar más que tú, no te dejo hablar a ti. ¿Te dejo hablar a ti, Vanessa? Vale, ¿te parece perfecto? Oye, Vanessa, guapetona, que eres un encanto de mujer, eres una persona con una capacidad... No te hago la pelota, ¿eh? No, muchas gracias. No, no, no. Me ruborizo, me ruborizo. No, me sale del alma porque sé la trayectoria y tu trabajo, que es importante ahora en vida que estamos, que sepan la sociedad, los rayoyentes, las capacidades que hay, que existe a nivel profesional, que es lo que menos se habla, lo que menos se dice. Y hay que extendir estas capacidades que tenéis, como tú, personalmente. Bueno, pero, venga, coméntanos, porque nos vimos el domingo, también en los premios de Sancho Panza, con Asumes, y bueno, pues que eres una mujer espléndida, bueno, y pues no te queda a ti ahí trabajo por labrar. Imagínate, ¿no? Pues buenas tardes a todos. Muchas gracias, José Miguel, por tus palabras. Pues eso, quiero mandar un saludo a todos los rayoyentes y, por supuesto, pues celebrar que estuvimos juntos hace poquito y estuvimos en los premios Sancho Panza, que realiza la Asociación del Humorismo Español a Asumes, y que efectivamente, como dices, pues hay que poner en valor un poco, por lo menos el esfuerzo, porque es importante recalcar que detrás de cada persona, profesión y cada uno de nosotros, pues hay un esfuerzo detrás también, así que, bueno, pues igual que se dan premios, pues eso, a humoristas, porque también lo merecen, y actores, y cuántas personas que tienen esos merecimientos, ¿no? Pues se agradece que por lo menos se nos haga un hueco en valorar el esfuerzo, como decías, y las vocaciones. Así que, cuenta, cuenta. ¿Cuento yo cosas o cuentas tú? No, no, cuenta, yo te cuento que yo me cuentas, que yo te cuento un cuento que te voy a contar, o sea, que también, o sea, tenemos, tenemos, vamos, tenemos para dar y vender, o sea, que tú no te preocupes. No, pero a mí me interesa, bueno, pues, aparte de tu trayectoria, que es impacable, pero aparte de ello, lo que viene hacia adelante, porque el otro ya está detrás. Has comentado un poco, ¿no?, que mi formación viene de eso, pues, de un coro, gospel, luego... Sí, pero yo quiero que lo comentes tú, porque tú eres mucho más alta que yo. Eso es verdad, un poquito, un poquito. Claro, si yo he perdido ya dos centímetros, y yo, pues, como siga aquí cualquier día, no me vas a ver. Bueno, pues eso, yo por resumirte un poquito, pues, me formo en un coro gospel, y entonces, pues nada, es un proceso que realizo durante varios años, por lo menos seis años de mi vida, donde, pues eso, coges muchas experiencias, es un entrenamiento auditivo maravilloso, auditivo y vocal, porque al mismo tiempo me formé en técnica vocal, y entonces, pues eso, un tipo que se llama voicecraft, que es tirando a lo que es el canto moderno, no es canto lírico. Claro. Pero bueno, en cualquier caso, pues es eso, un entrenamiento que yo recomiendo, porque los coros son una escuela maravillosa para aprender, y coger, pues eso, técnicas y a nivel auditivo muchísimas cosas, y nada, pues eso, recorro clamores, muchísimas salas de Madrid y de otras provincias, hago eventos privados con ellos, y luego también, pues eso, me dedico también a ser decorista para varios cantautores, entre ellos, por ejemplo, pues Juan Erasmomochi, con el que aprendo muchísimo, y hemos hecho muchísimas cosas juntos y muchos eventos, y nada, pues eso, que es mi formación, me conocen en las redes por Vanga Soul, aunque soy Iván Esa García, pero Vanga Soul, y actualmente, para ya resumir, pues estoy de vocalista en un grupo que se llama Los Pisa Pedales. Entonces, ahora mismo, lo próximo que viene, pues que estamos subiendo canciones, canciones propias y temas propios que realizamos nosotros, y que como letristas y compositores, pues por eso, por mí ya me han incluido también en la Academia de la Música recientemente creada, y estamos ahí intentando darlo todo para que la creatividad se ponga un poco de manifiesto, así que en ello estamos, pero es un poco el cantamiento que se hizo resumido. Como miembro también de la Academia de la Música en España, también, y bueno, el ECAI también, bueno, pero vamos a ver, tú dime, ¿dónde no estás? Bueno, pues ya lo ves, que también estoy en la Asociación del Humor, es que hay... No, bueno, pero vamos a ver, pero, vamos, ¿por qué me superas a mí? Uy, no, no, yo... Te tengo envidia, te tengo envidia. Nada, nada. Soy un envidioso. De eso nada, eres un, vamos, un psicólogo maravilloso, experto en medicina natural, que yo también es una cosa, tanto la musicoterapia además, porque... Sí, tú también, bueno, has hecho también musicoterapia. Sí, señor, porque es una cosa, es una rama maravillosa para estudiar, porque para los enfermos, para el bienestar en general, emocional... ¿A quién se naceis, niños, autistas, síndrome de edad... ¿Para qué te voy a contar que no sepa más de cuarenta y tantos años con la musicoterapia? Imagínate dónde va dirigido. Es lo más grande que ha alcanzado. Tú imagínate hace cuarenta y tantos años un personaje como yo, un poco más bajito que tú, no me hacía caso nadie, pero bueno, ahora me hace caso hasta Dios, ¿eh? Mucho cuidado, ¿eh? Porque yo hablo con él y ya se guardará de no escucharme. Pero con el tema de la musicoterapia, bueno, dirá, ese está loco, está pirado, ¿no? Y luego, pues mira, ya la universidad, ya estáis haciendo cursos de musicoterapia, sobre todo en el tema de vosotros los artistas, con los que trabajáis con la música, para entender. Yo enseño a conocer la música que cada uno debe, no la que nos imponen, que hay una diferencia, ¿eh? Entonces, es un lenguaje, el lenguaje universal que tiene la música. Claro, porque, por ejemplo, hay mucha gente que a lo mejor no sabe que para personas que están en coma, pues, por ejemplo, es muy, muy, pues muy sonador el que tengan algún tipo de sonido que sea un poco agudo, porque les ayuda un poquito a prestar atención dentro de su letargo y luego, pues, hay los graves para otras circunstancias, como niños, que son un poquito más hiperactivos. Es que es tan interesante lo de la musicoterapia, ¿verdad que eres, hijos de Miguel? ¿Qué va? Yo no sé nada. ¿Nada qué va? ¿Qué te voy a contar yo? No sé nada. Y ya empezamos a hablar de instrumentos y de la edad, vamos. Bueno, tú sabes que cada nota musical va dirigida a un miembro, o sea, vamos a ver, a un miembro, por ejemplo, no sé si es problema de estómago, de riñón, de hígado, a nivel musical, esa nota va dirigida a esa parte, que es la parte que esté afectada y es la que tienes que entender para dar donde está la situación o diríamos el problema. Porque no hay ningún problema si se sabe solucionar. Si tú tienes un problema en un reloj, vete a una relojería. ¿Qué pasa? Que a veces estamos huyendo de eso. O sea, tú tienes un problema, perdón, para que nos entendamos, ¿no? De un reloj y te vas a lo mejor a la farmacia. Diga, pero si aquí es la farmacia, no es el relojero, ¿sabes? O medicaron nosotros mismos, porque me han dicho que si yo tomo, bueno, por cierto, que si es para acetamol de ese no sé qué, es para todos, o sea, que eso es un milagro, no sé, parece que tendrán que dar la medalla de oro del granito, el mármol y la madera, no lo sé. Yo es que alucino con los años que tengo y veo yo. Me he dedicado casi toda una vida también a la medicina natural. Yo hace casi 50 años, casi 50 años, ya tuve herbolario, dietética y varios centros. Pues mira, una pregunta, ¿cuál es tu flor de Bach favorita? ¿Con cuál te identificas más? Que las flores de Bach son muy interesantes. Bueno, pues mira, te voy a dar. Ala, te voy a dar. ¿Cómo te vas a dar? Te voy a dar. No, vamos a ver. Cada uno tiene una identificación, como las notas musicales. Entonces, creo que lo he hablado muy claro ahora mismo y me he adelantado lo que tú me has preguntado, porque todo es muy personalmente. Claro, ¿a mí cuál me darías? A ver, cuéntame. Bueno, yo he trabajado algo, no ha sido lo fuerte, igual como la acupuntura, el tema de la cromoterapia, la aromaterapia, todas estas terapias y alternativas, ¿no? Pero sobre todo la fitoterapia, ¿eh? Porque parece que dice, no, la farmoquea no es medicina. No, no, vamos a ver, sale todo de las plantas. Sale todo, primero sale de las plantas y luego ya, pues, bueno, la... Se aplica la medicina. Claro. Entonces, a lo que tú te refieres, cada uno... Te lo he dicho muy claro. Es que soy muy nerviosa. Entonces, tú por eso... Tú eres muy nerviosa. Bueno, pues tendrás que hacer musicoterapia, punto. Ya está, solucionado. Ya está. Ya está. O sea, estoy junto, musicoterapia con una... Con punto y coma. Claro. Mira, yo enseño a conocer la música que cada uno debemos. ¿Vamos? Únicamente que hay quien debe la luz y el agua y no debe nada más. Y otros deben, vamos, hasta la casa. Entonces, hay que aproximarse a no deber prácticamente nada. Tu cuerpo, hay que atender lo que es lo que casi últimamente hacemos. Siempre va por delante cualquier otra cosa a ser nosotros mismos. A cuidarnos, ¿eh? Eso es un grave problema. Y eso creo que hay que rectificar. Dice que rectificar es de sabios y es verdad. Pero a lo que tú te refieres, por ejemplo, es muy personalizado. No, por ejemplo, te doy la cabeza y ya tiene que ser un paracetamón. No, cada uno tiene. Y en este caso con las plantas lo mismo. La música también. No a todo el mundo. Yo trabajo con todas las músicas. Todas. Porque todas son beneficiosas. Lo que tienes que encajar es cada una la que es mejor o peor. Vamos a ver, si a ti el tomar leche, por ejemplo, decir que ya hablaremos también de eso, te perjudica, bueno, pues lo que tienes que hacer es no tomártela. Pero tienes que saber el por qué. Eso yo, da el ejemplo ahora mismo, ha sido... Porque hay tolerancia, claro. Bueno, bien, pero a veces. Yo también, llegó un momento que yo no toleraba la leche y tenía que saber por qué no la toleraba. Si yo no tenía ningún problema físico, ni psíquico, ni de la vaca, por qué tenía ese problema de no poder tomar leche. Y efectivamente, y años y años, estoy siguiendo tomando leche. Hay que saber el por qué. Porque a veces somos muy raros, muy extraños, el ser humano, y entonces nos empeñamos en una cosa sin saber nada. Hay que saber el por qué. Mira, cuando la música... Tú te pones una música. Y si te pones el vello de punta, tú eso lo entiendes, ¿no? Hasta ahí. Tú tienes que saber el por qué ha reaccionado tu cuerpo. ¿Qué es lo que ha hecho que tu cuerpo haya reaccionado? ¿Eso es lo que tenemos que aprender? Procesamiento cerebral. Claro. Vamos a ver. Primero viene el uno y luego viene el dos, ¿no? Pero nos saltamos siempre. Entonces quiero decir que todo esto lleva a su orden como todo en la vida. Como lo que tú haces, que no es poco lo que tú haces también. Que tú lo que haces es estimular a las personas, a un tipo de personas, otras precisamente no. Claro. ¿Me entiendes? Pero lo que hay que saber es por qué. Lo que tienen que saber, por ejemplo, el rayo oyente, el por qué eso está estimulando, me está estimulando tu música, tu vibración, tu sonido, tu voz. Es lo que yo tengo que aprender a saber. No a dejarme llevar y ya está. Y luego, pues bueno, pasa ese rato, se queda ahí, se va, se apaga y ya está. Muy interesante todo lo que dice, por ejemplo. Sí, pero no me hace caso nadie. Pues fatal. Muy mal, ¿eh? Muy mal. No se puede. Pues mira, el día que yo me cabree, ¿sabes lo que te digo? Bueno, estéis todos preparados, ¿eh? Venga, suéltalo. Pues que me cabreo. Y si yo me cabreo, pues imagínate. Bueno, guapetona, ¿y qué tienes ahora cercanamente? Pues mira, a finales de este mes de julio sale un single que se llama Esos dos canallas en todas las plataformas. Entonces si buscáis los pizza pedales, si buscáis en Spotify, en Amazon Prime, en YouTube, Esos dos canallas. Ahora mismo actualmente tenemos La ciudad no duerme, que es un homenaje a Madrid. Muy bonito. Que es un paseo. Te mandamos, o sea, vamos paseando por Madrid. Entonces ahora la siguiente es un poquito más canallas, porque como ahora vienen las fiestas de muchos pueblos, pues hemos dicho, venga, vamos a poner la de estos dos canallas en plataformas. Así que a finales de mes esperamos tenerla subida para que la podáis escuchar todos y disfrutéis, que al final se trata de eso, de tener algo bonito que disfrutar en la vida. Bueno, yo lo que te puedo dar es la enhorabuena públicamente porque te la debo y siento decírtelo aquí en el programa de musicoterapia y medicina natural porque realmente estás entregada a lo que estás haciendo. Porque si a mí no me llegara eso, pues primeramente no te hubiera invitado. Eso es lo primero. Claro, ya lo sé. Es que yo soy muy duro, ¿eh? Perdona, yo doy, ¿eh? Yo doy, ¿eh? Y además cuando me cabreo, imagínate, imagínate. Bueno, que darte las gracias, que sigas por ese camino porque veo que es el camino que tú has elegido. Y yo pienso que lo más importante en esta vida es llegar a hacer lo que realmente uno siente. ¿Y es que te cante algo? Pues claro que me vas a cantar porque si no, aquí me voy a dormir yo y yo no quiero dormirme. Venga, venga, porque estamos con el marco, los sonidos, las emociones, pero ahora va a ser mucho más. Venga, adelante. Venga, venga. Y alguna vez las cosas no mal también, no, no mires atrás, es difícil recordar. Todo vuelve a comenzar, no, no mires atrás, todo vuelve a comenzar. A todos, os la dedico a todos los radio oyentes y por supuesto, un abrazo muy fuerte. Oye, qué voz, qué voz. ¿Qué puedo hacer para tener yo la voz tuya? Pues es que eso no sé, porque muchas veces te dicen, oye, qué don, pues tienes un don, no sé. Yo siempre animo a la gente de todas maneras a formarse porque hay veces que uno tiene el regalo y no lo sabe. Sí, ahora has dicho algo muy importante porque a veces no sabemos que tenemos recursos y no sabemos aprovecharlos. Por eso. Pero a veces a través de reaccionar por una cosa u otra, entonces podemos activar lo que a veces no lo hacemos casi hasta en casi toda una vida. Entonces, por eso a veces... Pues mira, a lo mejor hoy hemos despertado a alguna persona, a algún alma que se pueda interesar por un don. Por supuesto, si aquí, vamos a ver, lo peor que se podemos hacer en esta vida es perder el tiempo. Y aquí, yo te prometo y te di mi palabra de honor, con todos los años que llevo, lo último que haría yo es perder el tiempo. Ya lo sé. ¿Me entiendes? Y menos con nadie. Y nadie conmigo. No lo voy a consentir. Estoy encantada de que me hayas invitado a tu programa y estoy súper feliz y me parece súper bonito y súper genial que tengas este espacio para todos. Pues ya sabes, el programa de musicoterapia y medicina natural está abierto para todos y todas vosotras. Que tenéis muchos recursos para poder ofrecer a los rayoyentes, aunque no hay programas de esta índole, desgraciadamente. No estoy viendo porque a mí no me va a seguir nadie los pasos, desgraciadamente. Eso sí me está doliendo. Pero bueno, si es la vida así, pues la tendremos. Pero te vuelvo a dar las gracias y estamos en contacto y cuando tú quieras. ¿De acuerdo? Pues un abrazo. Un abrazo para ti y a todos los rayoyentes. Venga, un beso. Un beso. Feliz tarde. Adiós. Hasta luego, hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!